¿Qué tal, amigas y amigos? Los saludo con un enorme gusto. Me encuentro rumbo a la ciudad ya de Tehuacán, ya a unos cuantos minutos, y bueno, vengo en el autobús. Y pues siempre hay cosas que aprender, sorpresas agradables. Y en esta ocasión, pues quiero compartirles a ustedes algo en relación a la lengua mazateca, que es muy propia de la región de Oaxaca. Y bueno, pues qué mejor que preguntar ya directamente a alguien. Vamos a ver qué podemos lograr en esta entrevista. Buenos días. ¿Le puedo preguntar algo en mazateco? Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo se dice buenos días en mazateco? Dale. Dale. Buenas tardes. Lo mismo. Lo mismo. Y buenas noches. Lo mismo. Lo mismo. Y para decirle que tengas buen día, a alguien, ¿cómo se dice? Ketamalananda. Ketamalananda. ¿Y decirle que Dios esté contigo? No, no tiene nada. ¿Este mazateco de qué región es? De Huautla de Jiménez. Huautla de Jiménez, muy famoso Huautla por los hongos, ¿verdad? De María Sabina. ¿Y tú todavía exististe esa tradición allá en Huautla de Jiménez de los hongos para curar? Este, sí. Ajá. Pero también se curan de otras maneras, ¿verdad? Ajá. Sí. Me comentaba de otras maneras, por ejemplo, para curar la, este, la gripa. Bueno, la gripa es como, este, la planta que se llama, este, bugabilia. Bugabilia. Ajá. Y cuétale cebolla. Con cebolla. Ajá. Un poquito de canela. Un poquito de canela. Y mitad de limón. Mitad de limón. Ah, muy bien. Y, este, por ejemplo, para curar la diabetes. Este, ¿qué me llaman? Sábila. 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 Ah, muy bien, tiene muchas plantas. ¿Cómo les dicen en Mazateco a las plantas? Natsó. Natsó. Ajá. Natsó. Ajá. Y, este, a los hongos. Este, como le dicen, es thai. Thai. Thai, hongo. Hongo. Y, este, para, ¿cuál es el saludo más común que tienen allá ustedes para saludarse en, en Huautla de Jimén? ¿Cómo se saludan en Mazateco? Dali, estálaga. Dali, es que significa buenos días. Y, que dice adiós, hasta el, estálaga. Ah, estálaga. Es hasta la gays Dios. Ajá, adiós. Y, lo habla mucha gente actualmente el Mazateco allá. Sí, casi todos. Casi todos. Niños, señores. Ajá, sí. Señoras. Sí. Ajá. Y, ¿va gente a aprender Mazateco por allá o casi no? Casi no. Ajá. O, de plano, ¿no van a aprender allá? Pues, sí, se puede decir a Huautla que le preguntan. Ajá, ajá. ¿Y hay mucha gente que sigue yendo a Huautla de Jiménez a visitar? Sí, sí, llega. Ajá. Para, básicamente, ¿para qué van? ¿Para aprender de saber de los hongos o a conocer lugar o cuál es el motivo por el que van? Ahí preguntan a la gente, los que conocen bien. Ajá. Ajá, bien. Y, este, por ejemplo, ¿el Mazateco es difícil? Pues, como nosotros ya no lo vemos, este, difícil. Pero a uno que no sabe, pues, se queda muy difícil. Ajá. Sí. Por ejemplo, si yo quiero decir en Mazateco, este, quiero comer, que sería una palabra clave, ¿verdad? Mena, cuache. 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 Ahí, ¿dónde está yo? ¿Cómo diría yo? ¿Cómo? Ajá, decir yo. A. A. Cuache. A. ¿Y tú? ¿Cómo se dice? Ji. Ji. ¿Ella? Ge. ¿Nosotros? Ya. Ya. ¿Ustedes? Jo. Jo. Ah, muy bien. Así que, entonces, igual, si uno quiere ir, por ejemplo, allá y se lleva uno unas frases, ¿ayudaría? Sí. Con unas, para que le entendieran a uno. Sí. Empezar a uno a hacer plática. Ajá. Sí. Por ejemplo, decir, ¿cuánto cuesta esto? Pues, casi no sé de cuánto. ¿Cómo? No sé de ello. Eso para... Para comprar en la tienda, por ejemplo, algo. Ah, para comer. ¿Cuánto cuesta esto? Jotichile. Ah, jotichile. Ajá. Jotichile. Jotichile. Ajá. Y decirle, ¿aquí le pago? Huechile. Huechile. Ajá. Y gracias. Nazcatarechile. Nazcatarechile. Ajá. 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 Sí, tiene, no está tan fácil la pronunciación, ¿verdad? Sí. Y decir, pues, mucha, este, con permiso. Sí. Sigecuale. 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 Ajá. Es como decir, con permiso. Con permiso. Sigecuale. Cuando uno ya se retira de un lugar. Ajá. Ajá. Y dir, ah, pues, es muy bonito, la verdad, que me encanta mucho escucharlo. ¿Y qué dice la gente cuando los escucha hablar, los que no hablan mazateco? ¿Qué dicen? Ah, además le enan chotashki. Ajá. Eh, eh, ¿y qué dice la gente cuando los escucha hablar mazateco? Y los que no saben hablar. Sí, además le enan chitza y chotashki. Pues, esa gente ya sabe hablar la mazateca. Ajá. Ah, bien. Y, y, este, veo que habla bien el español. ¿Usted? Sí. Allá lo hablan también, en Huautla de Jiménez. Sí, allí también, en el coro español y mazateco. Y mazateco. Ajá. Ah, pues, qué bonito. Pues, conserven la lengua. Y, pues, ya nos, ya me puso la semillita para estudiar mazateco de Huautla de Jiménez. Ha de haber variantes. Es decir, lo hablan mazateco, varía en otros lugares. Un poquito, este, se vuelve diferente. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo en qué pueblos cambia un poco el mazateco? ¿O mucho? Sí. ¿O nada? Sí, hay diferente. Acá sí, así habla diferente la gente. ¿Diferente? Ajá. Ah, mire. Sí. Bueno, pues, ya tenemos, este, para buscar la inquietud en, ahora en el internet, Huautla de Jiménez, gramática mazateco. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues, muchas gracias. ¿Y cuál es su nombre de usted? Ignacia. Ignacia. Muchas gracias, don Ignacia. Es usted originaria de Huautla de Jiménez. Sí. Ah, pues, que Dios la bendiga y que siga creciendo para bien todo en su pueblo. Adiós. ¿Verdad? Muchas gracias. Pues, amigas, amigos, con este, con esta toma ya de la ciudad de Tehuacán, y ustedes disculparán el movimiento de la cámara, pero se nos hizo muy importante aprovechar la presencia de esta persona que es de Huautla de Jiménez, entrevistarla y compartirles este video para seguir aprendiendo juntos en donde menos, en donde menos lo esperamos. Muchísimas gracias y hasta otro video más. Suscríbete al canal y dale like.